Muy buenos días de lunes para todos. Deseando que tengamos una excelente semana, presento a ustedes la biografía de Derek Paravicini, pianista, ciego, que es nuestro personaje neurodivergente de hoy, porque además padece del trastorno del espectro autista y síndrome de Savant. Como fondo musical escucharemos una improvisación al tema playos chinos y en el video veremos una interpretación con su cuarteto muy a la manera de Derek Paravicini, que seguramente les gustará como a mí. Nos vemos más tarde. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Para finalizar, mi petición de todos los días. Si les gusta mi canal, suscríbanse a los que no lo han hecho. Recomiéndenlo o compartanlo. Y si desean, la biografía en formato PDF, sin ningún costo, por supuesto, de Derek Paravicini, solo solicítenla a mi correo, personajes.neuro.divergentes.com. Con todo gusto, se las enviaré en forma inmediata. Hasta la próxima.